...estazo al profeta, cuyo título proclamaba y rescate de sí en los blacks. Mi mano derecha, H.M. No recuerdo algo así. Me encogí de hombros. Ciertamente había olvidado cosas más importantes en los últimos 12 años. Además, los blacks eran una familia oscura, así que era uno de los miedos. Fue una pena perderlo. Después de todo, no todos los súbditos podían escapar de Azkaban. Ese es el tipo de talento que puede conquistar una nación. Casi me repito de haber abandonado mis actividades anteriores. Pero no del todo. FFF, de mentadores. Me enfalé. ¿Qué podría convencer a tu empleo de la edad de mentores a la escuela? Hermione dijo, es para mantenernos a salvo de Sirius Black. Claro, claro, por supuesto que lo es. Nos están protegiendo de un convicto demagrado y sin parita que podría querer matar a algunos de nosotros y estamos contratando a cientos de criaturas oscuras que definitivamente quieren comerse todas nuestras almas. ¿Cómo se me olvidó? Los dementores son aterradores. Podría haber buscado mis actividades anteriores. No se haces lo que estoy ni apellado a ella. Realmente necesitaba hacer eso. Seguramente nadie estaría de menos a uno o dos de las leyes. Un ser de eso. El río. El alenco cuando con sus eléctricas manos revolteando alrededor de su cuerpo. Está en un grave peligro, señor. Un peligro muy grave. Siempre estoy en grave peligro, le dije. No era como si hubieran tirado estas cosas, precisamente. Es más que conseguir lo que quiero en el mundo, muchas situaciones peligrosas, y resulta que soy muy mortal. ¿Podrías morir? Insistió. Una de las chicas del escritor, probablemente va a vender un dinero. Yo resolví. No es probable. Te he oído hacer esto todos los años, soltó Hermione. Decirle a algún pobre estudiante que no me asustaba. Pero nunca lo hace. Ahora que lo pienso, murmuré. ¿Por qué nunca revives las muertes que realmente le ocurren? Como la chica Terx. Hermione suspiró. Aroi, salían a seguro. Sí, eso es lo que nos dijeron, le dije, dándole palmarizas tranquilizadoras en el brazo. Por supuesto, la mayoría de esas muertes son de primero o segundo año, que naturalmente no tendrían tu clase. Imagino que ni siquiera los verías si no fuera en el Gran Sarrón. Espera, ¿es por eso que nunca vienes a comer? Yo y Trelaunei estaba desconcertada por mi perspicacia. Sí, me temo que es verdad. Una vez que se dice una profecía, nunca se puede evitar. Y es terrible ver a esos pobres niños condenados. Ahora, volver a vuestras tazas de té, todos. Puedo sentir cómo se cierran sus terceros ojos. FFF, no tenemos magia oscura. Ron gritó. Suprimió un suspiro exasperado. Ron, todas las familias de sangre pura tienen magia oscura. Si no sabes de la niña, es porque mi familia no confía en ti. Pero, ¿por qué no confiarían en mí? Eres el sexto hijo, Ron. Son fácilmente resistentes a los telepresita. No te dirán nada hasta que demuestres que eres tío. ¿Pero qué son estas cosas? ¡Ah, derrute! ¡Ah, derrute! Oh, mira, el juego está empezando. El mío me cayó en un silencio desconocido. Debería conseguirme una pata así. Sí, 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 debería conseguirme la de esta... Oh, mira, el juego está empezando. Oh, mira, el juego está empezando. mucho durante mi primera vez como estudiante. Allí estaba yo contestando preguntas, haciendo pruebas, encantando a profesores y ganando montones de puntos solo para que un torpe buscador arruinara nuestras posibilidades de ganar. Yo no pierdo. Por lo tanto, convencí a los buscadores de Ravenclaw y Slytherin para que se sentaran en el campo durante una semana mientras sus cazadores acumulaban tantos puntos que una de nuestras casas ganaría incluso si los maestros hacían trampas escaradamente a favor de los demás. Ese fue el primer año que gané la copa de la casa para Slytherin y la razón por la que los partidos de Hogwarts ya no pueden durar más de tres días. Contento con mi victoria sobre la estupidez, había regresado alegremente a ignorar el deporte. ¿Esto es aburrido? Dije. La cara de Ron se abogó con el esfuerzo de pensar. ¿Qué quieres decir? ¿No viste esa zambulita de Stine? Sí, sí, estoy seguro de que fue muy agradable. No me di cuenta porque está lloviendo a cántaros. No me di cuenta, pero no me di cuenta. ¿No quieres un encanto cálido? Por supuesto que tengo un encanto cálido. Yo también. Dijo lentamente. ¿Por qué hace tanto frío? Diré a través de la espesa lluvia planilada de una verdadera pena, en este tío de lo que dice. Pero bueno. ¿Cuál es que hice? ¿Padre? ¡Ah, recibí pedazos de pizza! ¡Padre! Arroy, no puedo creer que atacarás a un dementor. Ron dijo. Al mismo tiempo, Hermione dijo. No puedo creer que hagas algo tan estúpido. Los dementores no tienen depredadores naturales, así que no tienen idea de cómo reaccionar ante la acción, dije. Ciertamente, esto no se me había ocurrido en ese momento, pero ciertamente explicaba el aterrorizado vuelo de la criatura. Es bueno que el profesor Lupin haya lanzado un patrón antes de que se hirieran, continuó Hermione. No, podría haberlo conseguido. Efe, efe, solo tenía 13 años y Hermione ya estaba planeando su primer genocidio. Mientras admiraba su crueldad precoz, ni siquiera había soñado contarles cosas hasta que tenía por lo menos 16 años. Solo tenía que preguntar, Hermione, ¿por qué odías tanto a los elfos domésticos? Sacó la cabeza de debajo del sofá donde había estado escondiendo una manocla malformada. Perdón, no estoy juzgando, le aseguré apresuradamente, solo por curiosidad. A reír, no odio a los elfos domésticos, dijo. No había ninguna razón en particular para que mintiera. Era casi medianoche y la sala común estaba vacía de fiscones. No estoy seguro de por qué si no estarías haciendo eso, dije, señalando hacia el sombrero que había metido. No, 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 no.